Bueno, rescatémonos como dicen los chicos, como dicen los chicos hoy, rescatate. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? Hay un motivo. Primero porque nos debemos a nuestros oyentes y más en nuestro día. Pero además, porque está Andrés Gabrieli en el otro lado. ¡Epa! Y si no, se va a enterar de manera directa. ¡Manso! ¡Manso Andrés Gabrieli! ¿Qué dice Andresito? Buen día. ¿Cómo lo trata la vida? Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Te escuchamos lejos. Muy bien, te escuchamos lejos. Bueno, que levanten ahí el volumen. Puede ser un problema de señal. Ustedes saben que donde estoy yo no hay muy buena señal. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿cómo va esa garganta? Bien, bien. Cuidándola acá, tranquilo. Bueno, eso es bueno. Se nota un poquito afectada todavía, es cierto. Hay que cuidarla. Hay muchos bichos de las vías superiores, viste, que confunden con el COVID. El mati también lo tuvimos medio baleado, ahí se está recuperando, estaba muy difónico. Así que hay que cuidarse, ¿eh? Vamos en invierno. Bueno, me quería perder esta nota con Ismael López O'Bargani. Porque él está en España y el libro lo tengo yo, me había llegado, la agencia Riverside, es un libro muy bonito. Si a ustedes que son animaleros les va a encantar, se llama Animales Como Tú. Ismael es un gran protector de los animales, cuenta su historia, cómo llegó a esto. Él tiene su población ahí en Cataluña, en España, en Sarita, porque son medio españolas. Exacto, qué bonito. Me interesa sobremanera escuchar entonces todo esto. Claro, él no es de Cataluña, incluso estaba en Palma de Mallorca, si no me equivoco. Bueno, hasta que finalmente se topó con este proyecto. Y me contaba Paulita Jalí, nuestra productora, que acaba de llegar a los Pirineos, de rescatar un cabrito. Mirá vos. Y que fue en plena acción. ¡Qué bárbaro! Bueno, Ismael López Do'Bargani ya está en línea, Andrés. Bueno, espero a ver si me escucha bien. Ismael, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me copias bien, Ismael? Sí, sí, le escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo sigue este rescate del cabrito? Porque me vas rescatando animales por todo el planeta, Ismael. Pues mira, me habéis pillado que vengo súper estresado, porque habíamos tenido que salir de urgencia para un rescate de un cabrito a que está a dos horas y media de camino del santuario. Y llego a volver, y ahora llegamos por el camino y digo, que no llego para la entrevista, que no llego. Así que lo he soltado en la enfermería, y ahora cuando termine la entrevista vuelvo a la enfermería para hacerle la revisión veterinaria y seguir con él. Bueno, es muy interesante cómo llegaste a esto, a tener tu fundación, pero también cómo te volviste vegano en algún momento porque te gustaba la carne, pero tuviste todo un proceso personal para llegar a ser vegano, a comprometer virtualmente con la causa de los animales y terminar en esta fundación, Ismael. Sí, la verdad que yo desde pequeño siempre había sentido que amaba a los animales, pero en realidad a quien amaba eran los perros de gatos. Sí, porque yo vivía en Palma de Mallorca y cuando fui a mi primera manifestación antitaurina, estaba yo con un cartelito defendiendo a los toros que iban a matar en la plaza y una mujer mayor que iba a entrar a ver la corrida de toros, se puso delante mía y me dijo, tuve mucho defender a los toros, pero bien que te comes a las vacas. Y me dejó, que no supe qué contestar, me dejó en silencio. Y tuve una crisis durante tres días que no hablaba con nadie, ¿eh? Como, ¿qué tiene razón esta mujer? Yo estoy aquí defendiendo a los toros, pero me estoy comiendo a sus compañeras, a las vacas. Y me hice vegano gracias a una taurina, a una mujer que disfrutaba bien torturar a un toro, ¿no? Y todo esto fue un proceso, ¿no? Y ha sido lo que al final ha terminado en que fundara el santuario Junta Coque. Y en estos nueve años hemos rescatado a más de 1.600 animales. Sí, y es complicado ser antitaurino en un país con tanta tradición de eso de los toros. Pasa lo mismo en la Argentina, acá ha habido problemas con los veganos y las fiestas gauchas, los gauchos y los caballos han tenido los mismos problemas. Son choques culturales de muchos años, ¿no? Claro, es algo cultural. Y claro, no es que sean, yo siempre lo digo, ¿no? Y en mi libro lo explico, este tipo de personas no es que sean peores que nosotros, ¿no? No es que seamos tampoco los veganos mejor personas que los que comen carne, ¿no? Sino que también hay que entender la edad, la localidad en la que vive esa persona, con los valores que se han educado, las costumbres, todo eso influye, ¿no? Entonces yo lo que estoy agradecido es porque en su día abrí los ojos. No tengo por qué juzgar a nadie que coma animales, que los maltrate ni nada, porque al final también todo es esto algo que nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Y por eso una cosa muy bonita que está pasando con el libro es que, claro, yo soy un afortunado de estar viviendo lo que estoy viviendo con los animales, ¿no? Porque todos, muchos convivimos con perros y gatos que consideramos parte de nuestra familia, incluso daríamos nuestra vida por ellos, ¿no? Pero sin embargo con los pollos, las gallinas, los cerdos, las vacas, los toros, ¿no? Todo esto los consideramos como animales de segunda, ¿no? Animales que están hechos para matar. Pero yo tengo la suerte de convivir con ellos sin que sean explotados, sino siendo ellos como son, ¿no? Entonces, por eso tengo, tuve la necesidad de escribir este libro contando todo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y que no son diferentes ni a los perros y gatos, ni son diferentes a nosotros, que también somos animales. Que es que se nos olvida que nosotros también somos animales. Claro, es verdad. Y esto se nos olvida y es muy bonito ver personas mayores cuando estaban en firmas de libros, personas con 70, 80 años, haciendo colas de tres horas para que les firmaran el libro y cuando llegaban a mí se ponían a llorar diciendo gracias porque a mis 70, 80 años, cuando he terminado de lerme el libro, lo primero que he hecho ha sido decir, se acabó comer más animales, son iguales que nosotros, no es el mismo respeto y ver personas mayores que han sido educadas de otra manera, viendo los animales totalmente de otra manera, diferentes, porque ahora los jóvenes sí que es cierto que tienen otra sensibilidad porque hay mucha información a través de las redes sociales, ¿no? Pero estas personas mayores, la verdad es que a mí me emociona mucho, ¿no? Ve cómo son capaces de romper con todo lo que le han enseñado, todo lo que han vivido a lo largo de su vida y comenzando la nueva vida de respeto hacia todos los animales. Claro, claro. ¿Serita? Ismael, ¿y cómo vas viendo vos esta convivencia entre taurinos, antitaurinos, veganos, antiveganos? Porque por ahí hay como se percibe, o lo que por lo menos percibimos acá, mucha intolerancia entre estas cosas. Llegar a un punto en el que se pueda convivir y respetar las preferencias de cada persona. ¿Cómo lo ves vos que estás tan metido en el tema todo esto? Claro, respetar a alguien que disfruta matar a un animal, de eso es tolerancia cero. Porque yo entiendo que se dedica a eso, que hagan eso por la cultura canteñida y todo. Pero no olvidemos que son unos maltratadores, que son unos asesinos. Y aparte, es que ya es diferente que tú mates a un animal para comértelo. Bueno, en esto de la cromaquia, es que tú lo que estás haciendo es un espectáculo donde están maltratando, torturando y asesinando a un animal. Una fiesta alrededor de eso. Y la gente festejando. En el 2021. En el 2021, que es impensable. El ser humano, una cosa que lo ha caracterizado a lo largo de la historia es que hemos ido evolucionando. Antes también estaban los circos con humanos en Barcelona. El zoo que había cuando empezó era un zoo de humanos. Y todo ha ido evolucionando. Y también con los romanos. El circo con los... O sea, cuando se hacía el espectáculo con los leones. Ya no se hace. Eso también en su época era tradición. Y ahora ya no se hace. Claro, claro. Se ha ido evolucionando. Claro, una fanática de los animales. Bueno, acá son todos muy animaleros de nuestro equipo. Entre ellas, Marcela Furlano. Marcela. Hola, Ismael. Buen día. Hola, Ismael. Buen día. Lo que quería preguntarte en tu faceta de escritor. Seguramente has conocido a todos estos animalitos desde el afecto y desde otra perspectiva. Contanos, ¿qué animalito y su historia te impactaron a vos en lo personal? Una, por lo menos. Pues, Samuel. Samuel es un toro que en el libro de recuento lo rescatamos con pocos días de vida. El toro es tu mejor amigo, Ismael. El mejor amigo. Era tu mejor amigo. El mejor amigo, incluyendo a los amigos humanos. Yo para él era su padre, para mí, él era mi hijo. Y ha sido un gran descubrimiento con los toros, ¿no? Como él era totalmente consciente del trabajo que hacemos en el santuario de recatar animales. Y cuando nos veía que salíamos con la furgoneta, él ya sabía que íbamos a recatar a un animal. Y se ponía en la puerta esperando hasta que llegábamos. Y él tenía siempre que ver al animal que llegaba y él sabía jurificar el suelo como el trabajo de animal que llegaba. Porque los animales que aquí llegan, llegan con la mirada perdida, sin alma, ¿no? De todo el maltrato, el sufrimiento que han sufrido. Y él, cuando llegaba, empezaba a darle la metazos y hacía que esa mirada cambiara a los pocos minutos, ¿no? Los calmaba, ¿no? Como le transmitía que aquí iba a ser tratado de manera diferente. Y yo lo he hecho mucho de menos porque se murió de una enfermedad hace dos años. Y la verdad que lo he sido echando muchísimo de menos. Tanto yo como todo el equipo, porque era alguien como fundamental, ¿no? Se me ha convertido como otro humano más, ¿no? Que nos ayudaba en la tarea que hacíamos, ¿no? Era muy importante para mí, la verdad. Quiero decir que en el libro Animales como tú, él cuenta toda la historia de un montón de animales. Y yo he puesto unas pocas fotos en Instagram, pero ustedes entran. Ismael está abrazado con todo tipo de bichos. Con cerdos, con cabritos, con toros, con gallinas, con lo que se les ocurra, con perros. Véanlo porque es muy bonito. Pero además, Ismael, para llegar a esto, tenés una historia muy agridulce con tu papá, ¿no? Sobre todo cuando te llevaba a cazar pajaritos, que a vos no te gustaba nada. A mí me gusta decir, mira, eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eres pequeño, tú ya tienes ahí algo que te está diciendo. Esto está bien, esto está mal. Luego nos colitaminan de la manera que nos educan, ¿no? Sí. Pero mi padre, él se dedicaba a coger pájaros en libertad, ponía pegamento en las ramas, las aves se quedaban pegadas y las enjaulaban. Y yo algo me decía que cuando veía esos animales que estaban acostumbrados a vivir volando por donde querían, de repente se veían metido en una jaula. Eso lo hemos experimentado ahora los humanos con la pandemia, ¿no? Estar encerrando las casas y podiendo mover. Claro. Y nos hemos vuelto medio locos, ¿no? Imaginar un ave que tenía la oportunidad de volar por el cielo, algo que no encantaría ser los humanos. Y yo cogía y abría la puerta de la jaula y me liberaba. Luego mi padre me pegaba unas palizas. Ahora, Ismael, supongo que ustedes como fundación y que tienen una actividad muy extendida, se preguntarán lo que se pregunta el mundo. ¿Es posible alimentar al planeta, sobre todo a países como China y como India, solamente desde el mundo vegetal, sin apelar a los animales? Porque, oye, uno de los problemas es que hay hambre en el mundo. ¿Cómo se hace técnicamente, más allá de las intenciones y la poesía que todo esto tiene, pero cómo se hace técnicamente para alimentar al mundo sin la proteína animal? Claro, trate cuenta que ahora estamos desbastando en la Amazonas, en las celdas, estamos desbastando todo para cosechar soja, que es para alimentar al ganado que vamos a matar para comernos un carro. Si todos esos campos de cultivo fueran destinados directamente para cultivar esos alimentos vegetales para los humanos, se acabaría el hambre en el mundo. ¿Me entiendes? Porque en vez de alimentar, todas esas cosechas que se hacen para alimentar al ganado, fuera directamente para los humanos, mi hermano no necesita más la proteína animal. Es proteína. O sea, da igual que sea de origen vegetal o de origen animal, es proteína. Ahora, leyéndote libre, yo me hacía una pregunta filosófica, ¿no? Y te la traslado a vos. ¿Por qué estaría mal, más allá de la explotación animal y las granjas, donde se nos explota a las gallinas, a los cerdos, etcétera, ¿por qué, desde el punto de vista de la gente que respeta y que se guía por las reglas de la naturaleza, ¿por qué estaría mal comer carne, según vos? Mira, si damos cuenta de los orígenes del ser humano, nosotros éramos recolectores. Luego empezamos a cazar, ¿no? Y bueno, mira, aquí en España, no hace falta que se va 60 años atrás y no se comía carne todos los días. Se hacía la matanza del cerdo, que era una festividad porque se mataba un cerdo al año, y con ese cerdo hacían los chorizos, los embutidos, para alimentarse durante todo el año, ¿no? Y ahora comemos cerdo cada día, ¿no? Claro. Ha cambiado todo mucho, se ha industrializado todo, de manera que el animal no sirve nada, es un producto más. Un producto que encima, al supermercado, encima está todo lleno de bandejas de cadáveres de animales que luego tiran a la basura porque no lo han comprado. No, eso está bien, pero por eso te decía, más allá de la explotación industrial, porque la naturaleza, los animales se comen entre sí, es decir, los animales también comen carne y es parte del ciclo natural, digamos, hay algunos que sí y otros que no, y es parte del ciclo de la naturaleza de hace millones de años, ¿no? Pero nosotros, si estamos evolucionando, mira, si tenemos una hamburguesa, que ahora hay hamburguesas con la misma textura y sabor que la de la carne, ¿no? Si tú tienes una hamburguesa en la que has sido un animal maltratado, explotado y asesinado, has sufrido, y tienes otra hamburguesa al lado, que es exactamente igual, donde no ha habido ningún tipo de sufrimiento, ¿por qué no escoger la hamburguesa que no ha tenido sufrimiento? Sí, está bien. Ahora, Ismael, yo te hago otra pregunta. En fundaciones como la de ustedes, supongo que dependen de, bueno, de la simpatía que van recogiendo en toda la sociedad, ¿cómo van recogiendo fondos? ¿Cómo van solidificando todo el trabajo de ustedes? ¿Cómo son los aportes? Pues de los ciudadanos, porque, por desgracia, en España, y como ocurre en todos los países, los gobernantes no dan ningún tipo de ayuda, no reciben ningún tipo de ayuda con ninguna de las administraciones. Toda la ayuda que nosotros recibimos son de particulares, que nos ayudan comprando el libro, porque comprando el libro, realmente, comprando los chandais en nuestra tienda online, haciéndote socios, padrinos, pibing, o abriéndote el TikTok con un código que hemos puesto hoy en nuestras redes, porque TikTok ahora nos da 6-0 por cada persona que está ahora en TikTok con el código nuestro. O sea que, hay muchas maneras de colaborar con el santuario, ya que las administraciones no nos ayudan. Claro, claro. Sarita, la última... La última, Ismael, seguimos hablando de la carne y demás. ¿Cómo califican los veganos a la carne que se denomina cultivada, la carne de laboratorio? Que también es una alternativa, dicen, a la carne convencional. Claro, yo no sé, porque yo no soy la voz de todos los veganos, ¿no? Yo como particular, es que no tengo ningún pensamiento porque yo no tengo intención de volver a comer carne, y eso es que yo no podía vivir antes sin la carne, ¿no? Bien. Yo ahora estoy súper contento comiendo hamburguesas vegetales, y salchichas vegetales, y comiendo de manera muchísimo más sana, ¿no? Porque al final, hay muchos problemas que vienen derivados del consumo de carne, con el colo, y el cáncer, estamos relacionados con el consumo de carne, ¿no? Entonces, te puedes alimentar de forma de gana, que encima es más saludable, ¿no? Bueno, Ismael, nos gusta hablar con vos. Vos empezás el libro hablando de ese toro que era tu mejor amigo, que se te murió, te puso muy triste. ¿Cuál es tu mejor amigo ahora? ¿Por quién lo reemplazaste? Pues, de momento, no tengo ninguno. Es como, también lo he superado, la verdad que también lo he superado, en el monte de Samuel. Me sigue afectando muchísimo, la verdad. Pero para mí, para mí, todos son mis hijos, ¿no? Al final, todos son mis hijos, por lo que te dan de la vida cada día. Claro, claro. Bueno, y bueno, nos encantó charlar con vos, poder difundir tu tarea. Te mandamos un gran saludo. Estás en Cataluña, tú estás en Cataluña ahora, ¿no? Sí, en Cataluña, en el Pirineo, de Girona. Claro. La Cataluña, que no es lo mismo sin Messi, ¿no? Yo no estoy muy formalero, la verdad, no estoy muy formalero. Bueno, entiendo que haya personas que ganen tantísimo dinero, y cuando hay personas que se están muriendo de hambre. Y bueno, es el mundo que anda así, Ismael. Un abrazo de Mendoza. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Ismael. Hasta luego. Si pueden, entren, porque Ismael López O'Valgarne, él tiene una cuenta en Instagram y también la Fundación, lo van a ver ahí en foto, sobre todo vos que sos bichera, Marcela, ha abrazado todo tipo de bichos, así que te vas a sentir muy identificada. Sí, me siento absolutamente identificada. Yo he crecido con muchos de los animales que él también decía, teníamos cerdos, vacas, he visto los nacimientos de esos animalitos, entiendo muy bien de lo que él está hablando, la verdad. Bueno, los dejo porque debo estar imaginando las señas asesinas del tiempo de otra línea, ¿no? Y sí, y ya la Pato te va a decir la hora y vas a terminar de coronar el comentario. Pero, ¿sabés qué? Comentario de lo que hace vos habitualmente rastrear cómo sigue nuestra audiencia. Por supuesto, vuelve a abrir la vieja grieta o la nueva, la vieja discusión entre los veganos, los carnívoros y siempre genera esa discusión que está en cada casa. Así que está bueno, la buena profundidad. Es difícil porque él hablaba de que nosotros éramos recolectores, pero sí, el otro día yo lo hablé con Yurcio Marinho, otro español, que es neurofisiólogo. El salto de la humanidad brutal fue cuando empezó a comer carne. Claro. Y el segundo salto fue cuando consiguió el fuego porque entonces la carne se hizo más digerible y la energía que gastaba en digerir la carne cruda la pusiste en la evolución. es un tema de muchos años y muy profundo. Es un tema para tratarlo también en otro nivel. Claro. Es un tema para tratarlo también en otro nivel. Claro. Es un tema para tratarlo también en otro nivel. Claro.